El influyente cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha destacado el impacto transformador que los chatbats generativos de inteligencia artificial, IA, pueden tener en la educación. Gates afirma que estos chatbats podrían acelerar el proceso de enseñanza de la lectura para los niños, reduciendo el tiempo necesario de años a tan solo 18 meses. Este pronóstico se basa en el poder de los modelos de lenguaje respaldados por IA para proporcionar una instrucción personalizada y adaptativa, lo que podría revolucionar la forma en que se imparte y se recibe educación. A medida que la IA se arraiga en el ámbito educativo, surge la oportunidad de optimizar la interacción entre maestros y alumnos. La implementación de chatbats basados en IA podría abordar la persistente escasez de maestros y aliviar la carga de trabajo que a menudo enfrentan. Además, la IA tiene el potencial de brindar a los estudiantes una guía más individualizada a través de materiales educativos extensos, lo que puede ser especialmente beneficioso en niveles educativos desde la primaria hasta programas de certificación avanzados. A pesar de los riesgos asociados con la integración de la IA en la educación, como el aumento de la posibilidad de trampas académicas y la interrupción del rol de los docentes, los expertos señalan que estos problemas representan una visión limitada del panorama. Sarah Wu, fundadora y socia gerente de Condection, una firma de capital de riesgo en etapa inicial, enfatiza que el impacto global de la IA en la educación podría ser profundo. La IA podría no sólo mejorar la eficiencia y reducir los costos educativos, sino también fomentar la equidad en el acceso a la educación, ofreciendo oportunidades a nivel mundial y promoviendo la productividad y la adquisición de conocimientos. La propuesta es que la IA complementaría a los maestros en lugar de reemplazarlos. Los chatbats respaldados por modelos de lenguaje avanzados podrían encargarse de tareas de aprendizaje rutinarias, permitiendo que los docentes se enfoquen en brindar lecciones más personalizadas y de alto valor. Esta división de tareas podría ser especialmente beneficiosa en un contexto donde la cantidad de maestros es insuficiente para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Danny King, director ejecutivo y cofundador de Acredible, resalta que en la actualidad, muchos estudiantes carecen de una experiencia de aprendizaje verdaderamente personalizada debido a la falta de maestros disponibles para atender sus necesidades específicas. La sobrecarga de trabajo a menudo limita la capacidad de los maestros para brindar atención individualizada. La introducción de la IA en el aula podría abordar esta brecha y permitir que los estudiantes sean guiados a través del vasto contenido educativo de manera más efectiva y personalizada. En este sentido, la IA se convierte en un aliado en la búsqueda de una educación más accesible, equitativa y enriquecedora. Además, es importante destacar que la incorporación de la IA en la educación no solo se limita a la interacción entre maestros y alumnos. También tiene el potencial de transformar la forma en que se diseñan los planes de estudio y se desarrollan los materiales educativos. Los modelos de lenguaje respaldados por IA pueden analizar grandes cantidades de datos educativos para identificar patrones de aprendizaje, áreas de dificultad y oportunidades de mejora. Esto permite a los educadores ajustar y mejorar constantemente los contenidos y enfoques de enseñanza, asegurando que estén alineados con las necesidades y preferencias de los estudiantes. En el panorama actual, donde la tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana, es natural que las aulas también evolucionen para integrar herramientas digitales avanzadas. La generación más joven está inmersa en una cultura digital y tecnológica, lo que hace que la integración de la IA en la educación sea una evolución natural y casi inevitable. Los expertos sugieren que las aulas del futuro podrían beneficiarse enormemente al aprovechar el poder de la IA para brindar un aprendizaje personalizado, atractivo y eficiente. Sin embargo, es importante abordar los desafíos éticos y prácticos que la implementación de la IA en la educación podría presentar. La preocupación por la posibilidad de que los estudiantes hagan trampa o que los maestros sean reemplazados por completo es válida. Por lo tanto, un enfoque equilibrado y cuidadoso es esencial para garantizar que la IA mejore y enriquezca la educación en lugar de reemplazar aspectos fundamentales de la experiencia educativa.